Saludos madridistas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro partido de la fábrica, bienvenidos a la primera división autonómica, al grupo 1, al encuentro de la jornada 26, que va a enfrentar a las rozas frente al Real Madrid Juvenil C, el equipo de Álvaro Gómez Rey, que llegan a una racha de 13 victorias consecutivas. Lo ha ganado absolutamente todo en 2023 y la última vez que nos sumó los tres puntos fue en el empate a uno ante el Coslada el 11 de diciembre. Ha llovido desde entonces, son líderes del grupo con 21 puntos de ventaja sobre el segundo y hoy se ven las caras ante las rozas que está en la zona baja. Antes de nada, vamos a repasar los 22 protagonistas, el equipo de Álvaro Gómez Rey, que sale con Diego en portería de derecha a izquierda, Daniel Borca, Miguel Ibalde Peñas, por delante Aymar e Izan, a la derecha estará Eric, a la izquierda lo hará Iago, escoltando estará Alex Sánchez y arriba, portería línea de tres con Sergio, Dani y Serrano. Por delante cuatro hombres, Jacobo, Dela, Hugo y Castaño. De enganche, esperamos que esté Nacho y arriba Zita y Chacón. Esos son los 22 protagonistas, los dos 11. Lógicamente al crecimiento personal de cada uno para el año que viene en la fábrica. Pues comenzó el partido, ya habrá tiempo de hacer cálculo. Espera, el balón interior la controla, Iago dentro del área, quería caracolearse, la queda el 11 madridista, quería tocarla atrás, la acaba recibiendo Eric, pero es que era imposible avanzar. Sí, como ocho jugadores. Ojo, el disparo, la primera bola. Buena alternativa. A punto ha estado de hacerle un extraño al guardameta, Make, disparo de Alex Sánchez, que no se lo pensó dos veces, con la izquierda, ahí le hizo un pequeño extraño. Esa alternativa es vital, porque amplías el campo ante un campo que es un poco más exceso, a ver, cuidado. Ojo, que puede ser buena el pase de Jacobo, remate, gol. Gol. Fíjate. Gol del Real Madrid. Llegó el primero al espacio Jacobo. Lo vio también Eric, que inició la carrera. Ahí estamos viendo la asistencia, el buen pase de Jacobo, que vio cómo aparecía por ahí Eric, y mandó el primero al fondo de la red. Minuto 14, se adelanta el Real Madrid. La Roza 0, juvenil C1. Bueno, un buen robo de balón dentro del campo por parte del Real Madrid, buena intensidad y luego grandísimo pase. Ojo, el espacio que se va a plantar solo. Ahí está delante del guardameta. ¡Qué pie salvador! ¡Qué pie salvador por parte de Diego! Ojo que sigue el peligro, acaba despecando Miguel. ¡Qué buena meta madridista! Se plantó cita delante de Diego. Y fíjate, Miguel, qué pie ha sacado ahí. Ahora sí que apareció Eric, que aparecía dentro del área. Se mete, la deja atrás rasito. A ver el disparo de Aymar. Me da a mí que se ha confiado en exceso el portero. Fíjate, lo vamos a ver repetido. Fui bien, Eric, ahí. El balón atrás, el disparo de Aymar. Colocado, cuidado con el robo de balón. Ojo a la pérdida, que salen las rozas. Lo querían intentar. Defendió bien el Real Madrid. Disparo lejano. Esa pelota que ha acabado golpeando en el palo. Menudo zapatazo se sacó. Tiró ahí ese amago. Golpeo con la derecha. Que hacía mucho que no llegaban. Y mira. Se ha sacado un disparo. Se ha sacado un disparo espectacular también. Espérate que viene la réplica madridista. Apareciendo Jacobo. Va a pisar área. ¡Jacobo! ¡Qué lástima! Un poquito le ha faltado. Se ha ido por poquito. Sito la pelota de Izan, que fue maravillosa. Fíjate cómo se coló Jacobo entre los centrales. Pedazo de balón de Izan. La velocidad suficiente definió bien, pero... Y al final han ido apareciendo los espacios en un partido en el que parecía imposible. Lo va a intentar Jacobo. El disparo de Jacobo. Buena parada abajo ahora del guardameta. Minuto 2 de la segunda. Importante empezar generando peligro diciendo... Aquí está el Real Madrid. Ojo porque... A ver. El balón para Jacobo es buenísimo. Se tiró al suelo. Ojo que sigue el peligro. Está dentro del área. ¡Qué parado! Acaba de hacer el guardameta. ¡Qué mano acaba de sacar tras ese disparo que llevaba! Ojo que se han buscado ya por parte de Iago dos veces la espalda. Aquí la saca muy bien. Bueno, pues el defensor del... Intentaba la ruleta. Tiene que pararse el 7 madridista porque estaba muy solo. Ahora consigue meter el centro. El balón que va a pisar área. Luego acaba recibiendo Alex Sánchez. ¡Gol! ¡Gol! Gol, 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 gol! ¡Del Real Madrid! Lo estábamos diciendo. Estaba rondando el segundo el juvenil. Y en una jugada en la que desde la banda, fíjate qué pase acaba metiendo Alex Sánchez al principio, es él el que inicia la buena acción por parte de Eric, que tuvo que aguantar, esperó que llegase en sus compañeros, lo despejó la defensa, el control, la definición, lo tiene todo este gol, que permite al Real Madrid poner el segundo en el marcador, la roza a cero, el Madrid es el que encuentra los espacios, el balón para Eric, es buenísimo, ahí está Eric, Eric le ha hecho el amago, ahí está Eric dentro del área, recorta otro que pide, se hizo un pequeño lío, qué mano acaba de sacar otra vez el portero, qué mano acaba de sacar, qué pena fíjate, qué bien lo hace aquí, como recorta, pisando el balón, y aquí tiene ese disparo, el segundo recorte, el segundo recorte que aún es mejor, y luego lo quiere hacer tan rápido que da lo típico, el pase filtrado lo va a encontrar Aymar, Aymar delante del guardameta, para adentro el tercero, acaba llegando el tercero, la sentencia, si no lo estaba ya por parte del Real Madrid, el balón a la espalda de la defensa, que era una maravilla, la velocidad de Aymar del ocho, que se plantó solo delante, poco pudo hacer más que ahora, porque el balón de Yago era perfecto, fíjate, cómo aparece ahí Aymar, define a la perfección, llega el tercero, minuto setenta, la roza a cero, juvenilce tres. Pues, yo creo que aquí llega, en lo que le queda al partido como en esta acción, la pelota en largo, buscando la carrera de Joan, Joan, tiene que meter la mano, Salvador Amake, al igual que todo el partido, cierra el círculo del guardameta, se ha elegido como el héroe, de no ser por él, hubiese encajado bastante más goles. Sí, ya se cae buena mano, es verdad que fíjate el balón, que deja a Maque ahí, en el rechace, tampoco podía hacer mucho más, para eso están también los... Para irse en velocidad, apareció Borja para cortar la acción, ahora sí, el colegiado, que va a indicar el final del partido, Miguel Palencia, como siempre, muchas gracias. Gracias a vosotros. Termina. Junto de Álvaro Ego Merri, va a sumar otros tres puntos, que la van a mantener en lo más alto de la clasificación, con la clara ventaja que tenía sobre el segundo clasificado. Terminó el encuentro, la roza a cero, juvenil B3, juvenil C3.